vamos a a enseñar el acorde de re mayor en el piano comenzamos de la siguiente manera re con bajos de re y la luego tenemos la mayor con bajos de la y mi lo pueden hacer para arriba o para abajo donde ustedes gusten también esta sol mayor los bajos de sol y re luego tenemos los menores de fa sostenido mayor perdón fa sostenido menor si menor y mi menor otra vez los menores serían fa sostenido menor lo pueden hacer de esta manera o de esta manera también o de esta manera si menor mi menor en acompañamiento de cantos congregacionales más o menos ustedes podrían tocar y combinar las notas de la siguiente manera así es amigos y hermanos si tienen alguna duda pues espero sus comentarios y pues no olviden suscribirse al canal nuevamente que el señor les bendiga y nos seguimos viendo en un próximo vídeo vamos a estar subiendo el vídeo de muy pronto de el acorde de mi mayor así que dios les bendiga y hasta la próxima y